Los combustibles están subiendo de precio en Costa Rica. Ha habido un incremento muy importante en el precio de hidrocarburos y sus derivados a nivel mundial. Costa Rica no ha estado ajena a lo que está pasando allá en el mundo. El tema es, y la pregunta de fondo es, ¿cómo podemos hacer para reducir o para enfrentar ese incremento que hay en el precio de los combustibles? ¿Cómo hacer para bajar el precio de los combustibles para que nos alcance un poquito más la plata? Para hablar de este tema, he invitado al ingeniero Ricardo Trujillo. Bienvenido, Ricardo. Muchísimas gracias, Otto. Es un placer siempre y un honor ser invitado tuyo. Bueno, qué bien. ¿Cómo hacemos, Ricardo? Está subiendo mucho el precio de los combustibles, a la gente la plata no le alcanza, los procesos productivos tienen costos más elevados, los productos entonces tienen un precio final más caro. Se ha venido hablando mucho del tema. Ese es el gran problema, que el Estado tiene una política hipócrita al respecto, porque no va a bajar los precios del combustible cuando ahí tiene una fuente de ingresos terriblemente enorme. ¿Te referís al impuesto único a los combustibles? Así es, así es. Que es el impuesto más sencillo de cobrar de todos. De todos y, bueno, por un lado, palangané el gobierno, trata de decir que va a subsidiar, como apareció hoy la noticia, que los que compramos gasolina, subsidiamos a los de diésel. Entonces, en ese juego no se va a resolver nunca la problemática. Somos un país totalmente dependiente de la importación de gasolinas, diésel, jet fuel de los Estados Unidos, de una refinadora que está en Texas que se llama Valero Internacional, una de las más grandes del mundo, a la cual Recope le compra todos los combustibles y los importa en monopolio, los distribuye en monopolio. Entonces, el Estado también se nutre, se lucra de ese monopolio. No esperemos de nuestro Estado una solución a esa problemática. No le esperemos. Pensemos en apertura de mercados. Ahí no hay otra forma de hacerlo más que abrir los mercados. Claro, pero abriendo el mercado, aunque vengan otros proveedores, siempre va a haber un impuesto único a los combustibles. Entonces, la parte del componente de impuesto siempre se va a cobrar, independientemente de quién sea quien se encargue de la distribución de hidrocarburos al por mayor. Sí, pero estamos viviendo una transición energética, Otto. Quien ya compró carro eléctrico se dio cuenta que pasó de 100 mil colones al mes de gasolina a 10 mil colones al mes de electricidad. Entonces, los días de Recope están contados. ¿Vos sabés? Yo soy uno de esos. Bueno, que me alegra, que me alegra. Yo soy uno de esos, yo soy uno de esos. Me pasé a un carro eléctrico hace algunos meses y para mí fue una de las mejores decisiones que he tomado porque efectivamente se me baja sustancialmente el monto presupuestado mensualmente para lo que es el combustible de un vehículo, pero además el marchamo al final del año, el impuesto a la propiedad del vehículo también es una cosita chiquitica frente a los otros vehículos que utilizan hidrocarburos. Y también hay otras ventajas, no hay restricción vehicular como para entrar a San José. O sea, es innegable. La tendencia es hacia ese rumbo. Ya no podemos dar marcha atrás. Ahora bien. Pero perdón, pero la administración pasada, me acuerdo, Carlos Alvarado estuvo hablando mucho de eso y fue allá a París primero, luego fue a Escocia y se ganó algunos premios en relación con cómo Costa Rica iba a asumir un liderazgo en descarbonizar la economía, en esa transición que estás mencionando, transición energética, íbamos a pasar de hidrocarburos a otras fuentes, pero nunca vi que se pasara de la retórica, porque yo nunca vi acciones muy concretas, a no ser que vos me digas que estoy equivocado. No, no, al contrario. Te voy a hacer la pregunta. ¿En cuánto te ayudó el Estado, de todos los fondos que ha recibido, que son multimillonarios, solo a la administración Alvarado le ingresaron 375 millones de dólares para ese proceso de descarbonización, de transición energética, que es lo mismo? ¿Cuánto te ayudó el Estado? Yo no creo que te haya dado un 5. No, a nadie. No, 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 a nadie. Entonces, ¿para qué están sirviendo esos fondos? Para viajar o todo, para predicar un futuro que se viene y que no está sirviendo ese dinero para los costarricenses. Esa es la hipocresía que nosotros estamos presenciando en nuestro Estado. Digo Estado, administración anterior, y digo la administración actual, porque tampoco logra posicionarse y decidir qué va a hacer. La descarbonización, la transición energética, la lucha contra el cambio climático, la despetrolización, la lucha antiinflacionaria, todos esos términos son la misma cosa y salen de tu bolsillo, de mi bolsillo, del bolsillo de todos, no del bolsillo del Estado. El cambio que tú hiciste a carro eléctrico salió de tu bolsillo. Así es, así es. ¿Verdad? Y el ahorro lo estás viviendo en tu bolsillo. Así es. En el Estado no participó más que en el estímulo fiscal que te dio para hacer la importación del vehículo. Entonces, yo creo que todos esos fondos que van a llegar al país, que van a seguir llegando cada vez más, por una razón que te voy a explicar, tienen que ponerse al servicio de los costarricenses, en fondos de créditos. O sea, tiene que ser un banco o un fondo a los bancos existentes que permita la transición, la compra de vehículos importados. No son baratos. Estamos hablando de 30, 40, 70 mil dólares por vehículo y nadie le va a ganar por su gajito a gasolina, le van a ganar más de 2, 3 millones de colones. Entonces, estamos frente a un reto financiero inmenso. Pero la buena noticia es que hay fondos de sobra. Hay fondos de sobra por una razón. Los gringos quieren vender sus carros Tesla. Los Kias de Corea quieren vender los de ellos. Y los japoneses su BID. Perdón, los chinos su BID. Y los japoneses sus Toyotas y Nissan. Todos están en la batalla mundial por colocar sus nuevos vehículos eléctricos. Pero en un programa hace algunos meses, no sé si inclusive hace un año o dos años que te hice, una entrevista que te hice, hablábamos sobre el gran reto que tenemos como país si quisiéramos cambiar el parque automotor nuestro de motores de combustión a motores eléctricos, a vehículos eléctricos. El gran reto que tenemos como país de generar la electricidad que se requiere para poder abastecer a esa flota vehicular que pareciera que parte de los fondos tenían que ir también orientados hacia abrir espacios para la generación, esa generación que se requiere. Y no vimos en la administración pasada ninguna acción en esa dirección. Y por lo pronto en esta yo tampoco he visto nada que apunte en la dirección de hacer esa transición. Sí. La cuantificación que se ha hecho para ese proceso de 30 años de descarbonización, un 75 a 80% consiste en la importación de vehículos. El otro 20% consiste en la inversión en plantas de generación eléctrica y en la infraestructura en general que significará los cargadores en todas las calles. Pero lo más importante es tener la plata para cambiar todo el parque automotor de Costa Rica que son más de dos millones de vehículos. Yo creo que deberíamos de por lo menos comenzar con una flota de autobuses eléctricos financiada por el Estado, financiada, no regalada, porque no va a regalar nunca, el Estado nunca regala nada, pero financiada por el Estado usando esos 550 millones de dólares que ya el BCIL ya aprobó para el tren eléctrico. Los buses eléctricos saliendo de los barrios de cada comunidad en la meseta central y dirigiéndose a San José son más eficientes que si usted acumula todo el tráfico en Alajuela o en Cartago. La congestión que habría en los centros de esas dos ciudades a la hora pico, seis de la mañana para tomar el tren hubiera sido espantosa, espantosa. No lo consideraron en los estudios. Sí, no, no. El estudio no consideró para nada la integración de esa columna vertebral que era el tren con todo el sistema de la línea de autobuses de servicio público que hoy existe donde habría necesariamente había que rediseñarlas todas para abastecer esa columna vertebral nunca se integró de esa manera e inclusive yo conozco ya un proyecto de una persona que ha venido trabajando en eso Eugenio Araya de un proyecto que le denominó Transgam que efectivamente parte de buses articulados eléctricos pero cambiando todo el diseño de las rutas que actualmente hoy ingresan todas aquí al casco urbano de San José haciendo nodos obteniendo nodos para que se alimenten estos nodos y de allá salgan estos buses articulados a través de vías exclusivas para hacer mucho más eficiente el transporte de las personas que quieran ir de un lugar a otro en la gran área metropolitana Ese es el gran problema no se comienza por nada no estamos tomando muy en serio esa transición energética que ya en Europa es importantísima los rusos dejaron sin gas natural a los alemanes le cerraron ya la besita como van a hacer para calentarse este invierno es la gran incógnita bueno ya ya están habilitando las plantas de carbón de carbón de vos de carbón volvieron al pasado otra vez a contaminar no no Europa esta cosa es seria 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 más aquí nosotros la hemos tomado como nada en serio entonces ya es el momento que Costa Rica con los recursos naturales que tiene energéticos renovables se ponga a explotarlos en serio imagínate que el ICE tiene más de 3 años de no invertir en una sola planta de generación eléctrica y va a esperar más que lo que está haciendo allá en el geotérmico es más está cerrando está cerrando plantas está cerrándole a los privados está dilapidando el dinero ahorita en una almacenadora de energía con baterías aquí cerca de bagases se ha gastado 2, 3 millones de dólares solo para probar si funcionan o no funcionan las baterías por favor con esa plata hubiera puesto una mini plata solar y hubiera generado por todo el resto de la eternidad que pretende con esta planta de almacenamiento por baterías suplir 2 megavatios hora durante el día si acaso 2 megavatios te lo produce una de las plantitas que se le cerraron a los privados o sea el ICE sigue dilapidando la plata de todos nosotros y nos sigue cargando la tarifa sus locuras sus ocurrencias en el plan de expansión eléctrica del ICE yo no veo por lo menos para los siguientes 4 años 5 años prácticamente nada en solar no hay nada hay una planta que está terminada en las alturas de bagases se llama Pocosol la zona es una planta de 10 megavatios que compró el multimillonario Branson y el ICE no la quiere habilitar no la quiere recibir está tirada está perdiendo plata pobres carajos porque van a salir trasquilados trae ellos un amigo Jan Borjevic de la gente que invirtió su dinerito creyendo la tecnología fotovoltaica y el ICE no les habilita el ingreso de la planta al sistema nacional y por qué no lo habría que preguntarse dice que no la necesita por el momento ellos siguen despachando la energía cara como la geotérmica primero porque es la de ellos y después despachan la energía de los privados pero si no le permiten a los privados tampoco utilizar las vías detrás las líneas de transmisión para exportar energía es que no es el ICE en realidad quien tiene que hacer eso sino que tenemos que cambiar la ley la ley es la que no permite que haya transacciones entre privados y cooperativas el ICE es el monopólico el ICE es la entidad que durante años manejó todas las exportaciones de energía eléctrica a Centroamérica y sabes una cosa el mercado centroamericano creció un 60% en 10 años y el ICE no aprovechó ni un 1% de ese mercado en expansión todos los capitales se fueron a los demás países invirtieron ahí para generar energía eléctrica en fotovoltaico en gas natural en hidroeléctrica en lo que fuera pero el ICE que era nuestro representante nuestro exportador no hizo la labor no la hizo me acuerdo cuando se aprobó el CIEPAC que es esa básicamente ese convenio entre los países centroamericanos creo que tú eras diputado yo era diputado 98.002 me acuerdo la gran lucha que en aquel momento estaba solo frente a 56 diputados me acuerdo que la bancada del PLN cerró filas acuérdate que José Miguel Corrales había sido candidato contra Miguel Ángel Rodríguez perdió contra Miguel Ángel Rodríguez pero esa visión tan estatista de José Miguel Corrales permeó a toda la bancada legislativa del Partido de Liberación Nacional y ellos fueron los que modificaron le metieron una cláusula el puro final al CIEPAC para que se interpretara que el único actor en el CIEPAC para poder exportar o utilizar el sistema exportar la energía eléctrica era el ICE que no podría le cerraron la puerta en el mismo convenio al sector privado para poder colocar su energía en Centroamérica sigue esa miopía energética prevaleciendo dentro de la gente del PAC otro caso durante más de un año se discutió la ley 2209 la de Erwin Macis que finalmente se aprobó y se promulgó y se entró en vigencia en enero de este año esa es la de generación distribuida la generación distribuida quienes salieron perjudicados con esa ley a último minuto porque se renegoció con tal de que el PAC la dejara pasar quienes salieron perjudicados los precarios y los guanacastecos a ver por qué bueno porque la ley eliminó la posibilidad de que la tecnología solar se aprovechara para ser para brindar energía a los precarios donde el ICE no puede darle servicio a los precaristas porque no tiene título propiedad y a los guanacastecos y nicolianos lo jodieron porque habiendo sol de sobre en esa zona no lo pueden exportar por la meseta se cerró la posibilidad de exportación desde allá para la meseta pero inclusive exportación dentro del mismo país de una región del país que es superhabitaria en sol a unas zonas del país donde no hay tanto sol se cerró esa posibilidad la ley no lo permite o sea en el objetivo de la ley inicial se trataba de traerse esa energía que sobra en Guanacaste para la meseta central que es nublado y lo cerraron o sea el PAC hizo más pobres a los guanacastecos y a los precaristas de lo que ya son para defender al ICE para entender cuánto nos hubiera costado o cuánto costaría generar electricidad a nivel de kilowatt hora cuántos centavos de dólar por kilowatt hora costaría generarlo ahí en Nicoya con la tecnología actual se podría generar entre 2 y 3 centavos de dólar por kilowatt hora no me digas así es o sea la geotérmica de Borinquen anda cercano a los 20 centavos de dólar así es que es el geotérmico de Borinquen casi 20 centavos de dólar al kilowatt hora los 445 millones de dólares que el ICE ya tiene aprobados por un banco japonés para esa geotérmica si los empleara mejor en una planta solar fotovoltaica resolvería los problemas del país por los próximos 5 o 10 años pero no lo quieren ver no quieren entenderlo se frustran se rasgan las vestiduras se incineran porque creen que eso les va a llevar a la ruina es algo que eso les va a llevar a la ruina económica porque es lo que no entiendo porque si en teoría podrían producir muy barato aunque vendieran no vendieran a 2 centavos si eso es lo que les genera el costo si ese es el costo ellos pudieran vender a 5 centavos al doble tendrían más bien utilidades así es entonces no entiendo porque es que esa lógica la lógica de la ganancia no prevalece en el ICE ahí es otra lógica la de saciar sus pensiones primero y jalar eso es lo que prevalece en este momento en el ICE la gente lo que quiere es jalar con la mejor pensión posible si tú vas a la ICE y los entrevistas bueno siempre están los sindicatos con ganas de irse a la calle y unirse a otro movimiento antidesarrollista del país pero 445 millones financiarían una planta de por lo menos 4 megavatios no perdón casi 4 centavos financiarían una planta de por lo menos 300 megavatios suficiente para exportarle a todo el ISMO 300 megavatios es más o menos reventación si por 400 se financiaría más que la que produce reventación por lo menos de las 7 de la mañana a las 4 de la tarde si el país no necesita esa energía en este momento pues el ISM tiene la potestad sin pedirle permiso a nadie de exportar esa energía y Nicaragua nos compra aproximadamente 150 megavatios diarios permanentes porque están más fregados que nosotros hasta que entre su planta de gas natural en el puerto de Corinto o sea el puerto sandino hasta los nicaragüenses están importando van a producir con gas natural nosotros lo tenemos ¿gas natural importado o por ahora va a ser importado por ahora va a ser importado aquí es que ni siquiera se puede importar gas natural ni siquiera nosotros tenemos una la de las mulas y la de las redes no queremos ver el gas natural acabo de estar en Perú de vacaciones en Machu Picchu y todo el mundo está usando el gas natural para cocinar a una fracción de lo que costaba el propano se acabó aquella carreadera el tambito de gas el tambito de cilindro de cilindro de gas ahora todo el mundo le llega a su casa el gas natural de una tubería en Argentina en la sección en la zona de Buenos Aires ya se le regala el gas natural a los indigentes a los pobres con tal de que coman y cocinen Argentina está nadando sobre un mar de gas natural y acaban de inaugurar una planta la de vaca muerta famosa porque llevó 10 años de explotarla y ya lo están produciendo se lo venden a Chile Argentina sabe que el futuro está en el gas natural los rusos lo saben los gringos lo saben todo el mundo lo sabe pero en Costa Rica no queremos hablar de gas natural no solo no queremos hay iniciativas en la asamblea legislativa de diputados inclusive José María Piguérez como candidato presidencial en la recta final él montó una campaña para decir no gas natural no petróleo y luego además vinieron unos académicos a respaldar eso y vos tenés hoy a diputados de la bancada del partido de liberación nacional totalmente convencidos de que no hay que tocar el gas natural aquí hay una estupidez enorme esos famosos predicadores del hidrógeno verde dice ayer hoy mismo salió la entrevista de un diputado en la república que dice con el hidrógeno verde seríamos una potencia mundial pero para producir hidrógeno verde primero hay que producir energía barata por favor señores se están saltando 10, 20, 30 años de generación eléctrica primero electricidad barata y luego gas natural barato perdón hidrógeno verde barato pero el hidrógeno no se puede producir sin electricidad barata esas leyes son insulsas esas leyes no van a beneficiar al país en absoluto lo que si tenemos que hacer ahorita es aprovechar toda esa plata que está llegando al país y que podría llegar en nuevas inversiones en plantas solares Nicoya tiene terreno de sobra para poner plantas solares y exportar energía al Istmo para dotarnos de esa energía para suplir la futura flota de autos eléctricos para traer inversión extranjera fabril barata a usar esa electricidad barata pero acaba de darse una reunión en el colegio de ingenieros sobre la ley esta de generación distribuida y el ICE sigue todavía estudiando el tema la fuerza y luz totalmente cerrados no ahí lo manifestaron no 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 eso no va a quebrar la fuerza y luz que tiene los dos de los proyectos de generación más caros en la historia de Costa Rica que es el eólico de Santana y el de el de y el de balsa balsa superior siguen cerrados 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 el ingeniero que participó por fuerza y luz cometió la estupidez de decir que que la generación distribuida les afecta seriamente sus circuitos los circuitos son pasivos Soto son pasivos o sea los circuitos no aportan ni restran del sistema nacional son los elementos activos del sistema nacional son las generadoras y los consumidores los circuitos solo transportan energía se puso a hablar barrabasada mira yo creo que no pasó el curso de transformadores del señor pero bueno ahí están montados a cargo de las empresas más importantes de nuestro país entonces si la plata está llegando al país porque creen lo consideran que es un abanderado mundial de la descarbonización pues enhorabuena pero no permitamos que el estado la siga utilizando para pagar deuda pública porque entonces se va a seguir enviciando el hacienda ah que fácil sigue llegando plata pagamos y seguimos gastando y ustedes acaban de hacer un programa aquí con Daniel Zuccar sobre el tema de recortar gastos por el momento el estado costarricense no está interesado en reducir gastos no quiere broncas con su propio personal ¿por qué? porque le está llegando dinero de sobra del extranjero hay plata de sobra que va a venir del extranjero estábamos conversando la propuesta del BCIE 800 millones de dólares para mitigar la reducción de la gasolina para los países extranjeros 550 millones de dólares para el tren eléctrico que no se usa 400 millones de dólares del BID que acaban de entrar 400 millones de dólares que le entraron a la administración Alvarado y te he puesto que si el país decide tomar en serio este proceso de despetrolización van a llegar muchos más financiamientos pero para que compremos carros eléctricos no para regalárselos al gobierno esa es la ruta entonces Ricardo para lograr volviendo al tema del título de esta entrevista es como hacer que la plata alcance como hacer como hacer para bajar el precio de el presupuesto lo que gastamos hoy en la factura petrolera en la importación tenemos que irla reduciendo tenemos que irla reduciendo a pasos forzados en este momento estamos gastando alrededor de 2.500 3.000 millones de dólares por el alza que se dio anuales tenemos que reducirla por lo menos en 300 millones de dólares anuales 100 millones los próximos 30 años 100 millones de dólares anuales ya es una reducción valiosa el próximo año otros 100 ¿cómo la podemos reducir? primero abrir el mercado de los etílicos si todo mundo en este país en su finquita puede destilar fermentar los productos frutíferos con sacarosa que caen al suelo y hacer su alcoholito el viejo alambique se hierve se fermenta el jugo sacarosa glucosa y termina siendo alcohol ese alcohol se le llena al tanque de gasolina en los vehículos actuales y funciona perfectamente igual que la gasolina los alemanes al final de la segunda guerra mundial dependían de esa de esa química ya no tenían petróleo tuvieron que usar metanol de la madera fermentar y hacer alcohol metanol que se quema igual en un motor de combustión de manera que eso es un paso el segundo paso sería ya comenzar a estimular en serio la generación eléctrica fotovoltaica para que la gente pueda desde su propio techo cargar el carro con energía eléctrica ya y desbloquearnos sobre el gas natural si dejamos de importar propano que son 200 300 millones de dólares al año podemos sustituirlo por gas natural claro el proyecto es bien sencillo se extrae la península diosa y a los cinco días palmares los palmares sur y norte ya tienen gas natural para cocinar ciudad cortés después le llegará a quepos le llegará a jacob a puntarenas o sea mientras la tubería se va construyendo de distribución y se ponen subestaciones de distribución eso va pasando un año en tres años nosotros tenemos gas natural en la meseta central por el lado de Osa por el lado norte México y los Estados Unidos están construyendo grandes gasoductos para gas natural y México se lo va a suministrar a Guatemala Guatemala le va a suministrar a El Salvador tarde o temprano llegará a Nicaragua y nosotros tenemos que aprovechar ese boom claro es gas natural el futuro es energía eléctrica fotovoltaica eólica vámonos a eólica este país tiene uno de los reservorios eólicos más grandes del planeta y nadie lo sabe nadie lo sabe no es Tilarán no es Tilarán esa es en ¿cómo se llama? La Cruz esa es la Cruz la Cruz ahí en Bahía Salinas dentro del mar así es así es de la Cruz 40 millas náuticas hacia adentro se tienen los mejores vientos del planeta de los mejores claro esa es una inversión con grandes aerogeneradores Vestas u otra marca a nivel mundial no va a venir esa inversión a un país que no quiere inversión pero si vendría aquí a generar energía eléctrica el momento en que el país se abra y se permite esa inversión estamos hablando de una inversión de mil o dos mil millones de dólares porque son torres de casi medio kilómetro de alto con aspas de 400 metros pero ese ahí está el reservorio de energía eólica entonces el país tiene recursos ah el ICE por cierto ha estado investigando últimamente tiene un crédito por ahí que le permitió averiguar esa parte de Bahía Salinas para llegar y concluir que efectivamente es el reservorio así es cuánto se puede explotar el asunto es que no hemos tomado en serio este proceso que yo le llamo ya de la transición energética pero que tendría más sentido político si lo llamáramos independencia energética significa despetrolizar acabar con recope significa combatir la inflación porque en la medida que dependemos menos de la gasolina importada el país no siente tanto el efecto inflacionario todo este inflacionado hoy me fui a comprar una pizza ya no vale tres mil pesos vale cinco mil colones la pizza porque se cocina con gas por pano importado entonces las cosas nos ha afectado desgraciadamente este golpe que todo comenzó con la administración Biden dejémonos de cuentos se fue Trump el petróleo los petroleros lo odiaban a pesar de que todo el mundo decía que él era más pro carbón y pro petróleo no 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 estuvo con con el precio del petróleo estancado en 40 horas por barril hoy llegó sobrepasó a los 100 entonces están muertos de risa nunca han sido más ricos los petroleros que con la administración Biden entonces es irónico mientras allá predican los fotosolar también han hecho ricos primero a los a los petroleros y están forzando la transición nosotros nos tenemos que beneficiar de lo que está pasando a nivel mundial comenzar a hacer lo nuestro resolver nuestro problema no importa lo que está pasando allá ya no golpeó tenemos que resolverlo de una vez por todas no irnos por la rama a ver cómo subsidiamos la gasolina cómo le quitamos un poquito de impuestos no va a pasar tenemos que sustituir la gasolina no hay quite Ricardo nos alcanzó el tiempo y los dejo a ustedes con esa última reflexión hay que sustituir la gasolina no hay quite es la manera de mejorar el presupuesto familiar el presupuesto de las empresas el presupuesto del país sustituyamos la gasolina y ahora en esta conversación con Ricardo ha quedado muy claro más o menos cuál es la ruta que deberíamos seguir en los siguientes años muchísimas gracias lo que voto no quiso decirle a ustedes cuánto se ahorró al cambiar de carro eléctrico sí ahorró bastante sí ahorró bastante muchas gracias Ricardo por acompañarme en esta en esta entrevista y gracias a ustedes por su atención gracias por ver el video Gracias por ver el video.